¿Sabías que alrededor de 80 millones de personas en el mundo hablan coreano? Que Latinoamérica es un destino de mucha intriga y curiosidad para los coreanos. Que Corea se posiciona cada vez más rápido entre los líderes de empresas multinacionales a nivel mundial. Que su cultura expresada en dramas, música, libros y conocimientos profesionales se hacen más populares cada vez. Sea uno de los pocos hispanohablantes que puede dominar este idioma. Conoce su historia, singular escritura y particular pronunciación que te abrirá paso cada día más al increíble mundo de Corea. Asegura tu crecimiento personal y profesional con el aprendizaje que te brindamos. Con vocabulario, alfabeto, pronunciación, historia y muchos más objetivos que te permitirán disfrutar de este increíble mundo que es desconocido para muchos, pero que pronto se volverá una necesidad para el mundo. En la descripción del video te dejaré toda la información de cómo volverte parte de nuestra increíble comunidad y convertirte en un distinguido bilingüe. Nos vemos, espero que tengas un bonito día. Muchas gracias.